Es su cumpleaños, está muy bien. ¿Pudieron platicar con él? Por supuesto. Que les comenta. Que los mando a saludar mucho y que les agradezco mucho todas sus buenas noches. Sí, sus buenas intenciones. ¿Con quién las autoridades? Pues mira, la verdad que nosotros no podemos resolver nada, no somos abogados, pero venimos a darle nuestro apoyo, nuestro amor, nuestra confianza y a decirle que lo queremos mucho en su cumpleaños. ¿Y su hermana Susana? ¿Por qué no ha venido? Ella vendrá próximamente. Ella tiene otras ocupaciones. ¿Cómo fue el convivio? ¿Puede contarnos con él ahorita en la convivencia? Ay, muy a gusto, la pasamos muy bien. Nos abrazamos, nos besamos, platicamos. ¿Partieron pastel? Claro, por supuesto. ¿Cómo está de ánimo? Está muy bien de ánimo. Está muy bien. ¿Nos puede dar sus nombres, por favor? Nos esperemos. Somos hermanas. ¿A sus nombres? Elsa, Alicia y Rosa. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.